Oración de la mañana, inicia tu día con bendiciones. Querido confidente, este nuevo amanecer nos ofrece la oportunidad de empezar de nuevo, de entregarnos con fe y esperanza a lo que Dios tiene preparado para nosotros. Señor, te doy gracias por este día que me regalas. Gracias por el don de la vida, por el aire que respiro y por la fuerza para seguir adelante. Te pido que guíes mis pasos hoy, que cada decisión esté llena de tu sabiduría, y que en cada acción pueda reflejar tu amor. Acompáñame en mis labores, en mis momentos de descanso, en cada pensamiento y palabra. Que tu presencia me envuelva y me dé paz en medio de cualquier desafío que pueda encontrar. Bendice mis manos para trabajar con amor y mis palabras para edificar a quienes me rodean. Confío en que hoy, bajo tu cuidado, será un día de bendiciones y oportunidades. Gracias, Señor, por estar siempre conmigo. Amén.